Novena a San Antonio Abad Séptimo día Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre de mi vida y Redentor de mi alma, por ser quien sois, bondad infinita, perfección inmensa, me pesa de haberos ofendido, pésame mi buen Jesús de haber pecado, únicamente por quien sois, digno de ser amado, porque os amo y adoro más que a mi vida, más que a mi alma sobre todas las cosas. Merezca, Señor, vuestra piedad y clemencia, para no volver más al miserable estado de la culpa, que de lo íntimo de mi corazón aborrezco una y mil veces. Os prometo firmemente nunca más pecar, ni ofenderos asistidos de vuestra divina gracia, que espero y confío para serviros en esta vida y alabaros después en la eternidad de la gloria. Amén. Oración para todos los días Poderoso, grande y divino Antonio, a quien cual sol luminoso del oriente, puso el cielo en los incultos páramos de la tebaida de Egipto, para desterrar las confusas tinieblas del infernal abismo, que infectaban atrozmente aquellas soledades. Postrado a vuestras plantas con todo rendimiento, os ruego intercedáis con mi Dios y Señor, para que, ahuyentadas de mi alma las logreses de la culpa y oscuras sombras del pecado, logra el influjo de vuestras peregrinas luces en este valle triste lleno de miserias, el venturoso triunfo de mis tres mayores enemigos, mundo, demonio y carne. Y así como vos supiste repetidas veces en la vasta soledad del yermo, vencer sus crueles asaltos y combates, merezca, oh santo mío, tan singular favor como os suplico, y la deseada felicidad de una buena muerte, que es el principal fin a que aspiran mis clamores, en esta pía y obsequiosa novena, que a mayor gloria vuestra y para bien de mi alma, muy humilde os ofrezco en vuestras aras. Amén. Este día podrá meditarse a nuestro santo como vivo retrato del bautista por su heroica infatigable y penitencia, mortificación y ayuno, siendo sus vigilias y abstinencias de calidad que sólo su robustez pasmosa podría soportarles, pasando las noches más oscuras de claro en claro, en continua meditación divina, alimentando su cuerpo una vez al día, puesto el sol con pan y agua, y aún algunos días solía abstenerse de tal suerte que aún tan solamente el agua no gustaba. Oración. Oh mi Dios y Señor siempre inefable, pues que heroicamente diste aliento y robustez a nuestro admirable Antonio, para que sin quiebra de su salud no sólo en su varonilidad, si también en su vejez cansada, fuese en la penitencia, mortificación y ayuno, un vivo retrato del bautista, macerando sin cesar sus carnes con singular abstinencia y penitente vida. Suplico os humildemente que a imitación de nuestro santo sepa mortificar mis pasiones, templar mis apetitos y reprimir mis afectos, para que purificada mi alma de imperfecciones todas, sea siempre del agrado gusto y obsequio de vuestra majestad divina. Amén. Aquí se rezarán tres padres nuestros, tres Avemarías y tres Gloria Patris, con un credo y acabados, podrá cada cual pedir al santo interiormente, con muy devoto afecto y firme confianza, el favor especial que deseare. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, malíbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándole hoy, y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Amabilísimo Padre, Príncipe Excelso de los Anacoretas, valiente y demensor de los cristianos, azote formidable de la perversa herejía, agricultor divino, émulo ilustre del profeta Lías, remedio del Gran Bautista, Antonio Soberano, nuevo Miguel contra el infierno todo, vuestra augusta protección me asista para que mis ruegos sean atendidos de la majestad divina y hallen en su innata piedad así lo favorable. Piense que por mis siniestras obras podré desmerecerlo. Como siervo inútil, más confío, oh gloriosísimo Santo, que vuestros sobresalientes méritos y adelantadas virtudes, conocidamente heroicas, han de ser tan eficaces, que a su eficacia poder deba, aunque indigno, el logro feliz de mis deseos. Así lo espero de vuestra dignación, y que por vuestro medio, oh Santo mío, he de triunfar en esta miserable vida del Príncipe Infernal de las Tineblas, librándome de sus artides halagüeños, para merecer después en compañía vuestra, en la eternidad celeste, la inmarcesible corona de la gloria. Amén. Ic pirdis pici en mundum, ec terrena triunfans, divitias celo condidit ore en mano. Justum deduxit dominus per vías rectas, et ostendit ili regnum Dei. Oremos. Intercesio, quesumus Domine, Beate Antoni, apatis comendet, ut quod nostris meritis non valemus. Et just patrocinio, asequamur, per Crisum Dominum nostrum. Amén. Divino un auxilio un manian temper no viscum. Amén. Gozos al ínclito y glorioso Patriarca San Antonio Abad. Pues fuiste Antonio dotado de admirable perfección, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Nobles padres os dio el cielo, cuya virtud heredaste, y en ella os adelantaste con soberano desvelo. Siendo vuestro ardiente celo, aún desde niño aclamado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Cuando noticia tuviste de la palabra divina, con acción muy peregrina, los bienes todos vendiste. Con su precio enriqueciste al pobre y necesitado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Amante de la pobreza, encontraste en el desierto, como en venturoso puerto, la más superior riqueza. Allí pues, con la aspereza, estabas muy bien hallado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Todo el abismo infernal al veros cual sol luciente os invadió cruelmente como enemigo mortal, mas con valor celestial quedó por vos humillado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Vuestra inimitable vida en continuas penitencias de vigilias y abstinencias, por ejemplar fue tenida, y como a tal aplaudida es del bautista un traslado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. De claro en claro pasabais las noches en oración, y en santa meditación a todos edificabais. Así en el yermo habitabais de Dios siempre enamorado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. La voracidad activa del fuego fuerte elemento por vos se extingue al momento de la menor rogativa. Vuestra gran piedad perciba nuestra aflicción y cuidado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. En cualquier mal y dolencia sois médico esclarecido, pues encuentra el desvalido salud por vuestra clemencia, debiendo a vuestra asistencia el consuelo deseado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Dios con su inmenso poder os hizo tan valeroso contra el infierno horroroso que siempre os llega a temer. Defendednos de caer en su miserable estado, sed de amparo y protección a quien os busca abogado. Ahora pro nobis, Beate Antoni, Ud igni e ficiamo promissioni vos Christi. Oremos. Unipotent sempre eterni Deus, cui gloriuson Patre, nostrum Antonium, varias tentaciones vos provatum inter mundi ujus turbines illesum trasiri fecisti. Concede novis famulis tuis, o preclari in psius in santa professione profeciamum e a presentis pite periculis eius merites ed intercessioni leveremo. Per Cristo in Domino Nostro. Amen. Laus Deu e jusque purissima Matri Virgine Maria Acmaño Beate Antonio Abadzi.